bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos nuevas oportunidades de la mano del exchange binance entre ellas la más destacable es la asociación que tienen con el festival primavera sound en el cual todos los asistentes se van a poder llevar un nft gratis además de obsequios de merchan como esta gorra y otras muchas sorpresas únicamente por asistir al festival si tienes la entrada no te pierdas este vídeo porque te interesa y te puedes llevar alguna sorpresita muy agradable además tenemos otra opción en la cual van a repartir un total de 500 mil dólares en cajas misteriosas y podemos llevarnos un bnb totalmente gratis aquí lo tenemos para compartir nuestro enlace de afiliación y los únicos requisitos que debemos cumplir para participar son muy sencillos lo tenemos aquí en tres simples pasos debemos compartir nuestro id o enlace de recomendación lite con nuestros amigos invitarlos a que se registren y completen las tareas de depósito y trading y por último recibirás la caja misteriosa de cada tarea aquí abajo tenemos de forma detallada las reglas debemos crear una cuenta y validar nuestro caíce importantísimo si no lo tienes validado olvídate porque no vas a poder participar y el número 2 es operar con más de 200 dólares esto es muy sencillo únicamente con estos 50 dólares haces 4 trades y habrás cumplido con el requisito justamente por hacer los 4 trades gastarás un poquito en comisión y no llegarás al total de 200 únicamente puedes hacer un quinto trade y ya estarás participando de todos modos en esta pestaña tienes las reglas de forma detallada te lo dejaré todo abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad pero francamente es muy muy sencillo de todos modos cualquier tipo de duda o sugerencia por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios o también tienes nuestro canal y grupo de telegram en el cual estaremos encantados de echarte una mano por otro lado la promoción del primavera sound es muy sencillo empieza hoy día 2 de junio esta promoción es para barcelona y también para portugal y básicamente todos los asistentes recibirán un pop nft exclusivo del primavera sound aparte de esto nos indican que debemos descargar la aplicación y verificar nuestro que hice de todos modos en el festival habrán stands de vainas y es allí donde vas a poder conseguir regalos de merchan y alguna que otra sorpresita te animo a que te pases y también que subas fotos con el merchan o con los stands de vainas y etiquetes directamente a vainas o a vainas nft ya sea en twitter o también en instagram si quieres más información acerca del evento del primavera sound tienes el blog oficial de vainas en el cual está todo de forma súper detallada nos indican que podremos pagar fácilmente con cripto monedas en los festivales utilizando vainas pay o directamente la vainas card próximamente realizaremos un vídeo porque es brutal el cashback que nos ofrece por realizar cualquier tipo de compra también nos indica que visitemos los stands del evento para obtener aún más obsequios te lo dejaré todo abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad pero francamente opino que es una asociación espectacular porque el nivel de adopción que puede generar este tipo de eventos respecto a las cripto monedas es increíble porque estos festivales realmente son multitudinarios y especialmente este año que se empiezan a hacer después de los dos años prácticamente encerrados en casa por lo tanto un gran aplauso para vainas porque van a llegar a muchísimas personas y al final considero que lo importante es sobre todo la adopción y la educación acerca de las cripto monedas recuerda que si no tienes una cuenta en vainas y no sabes cómo crearla en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo además también te explicamos cómo funcionan diferentes herramientas financieras que nos ofrece vainas para multiplicar nuestras cripto monedas siempre de forma segura entre ellas nos gustaría destacar el vainas academy en la cual vas a poder llevarte cripto monedas únicamente por aprender sobre ellas realizamos un vídeo hace muy pocos días y te lo dejamos por aquí arriba poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal no seas desagradecido es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y